El vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, el popular Jacobo Medina, reconoció ayer en la tertulia café de periodistas que la inactividad de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote preocupa al grupo de gobierno porque se tendrá que tomar medidas drásticas para buscar la mayor eficiencia de la empresa pública. Eso sí, tranquilizó la plantilla de más de 350 personas asegurando que no se aplicará un ERTE en consonancia total con el PSOE Dolores Corujo, presidente del Cabildo. No hablo de un ERTE como planteaba un grupo de la oposición en el Cabildo de Lanzarote porque evidentemente no se puede establecer un ERTE en las empresas públicas. Así lo establecen ya también el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y así también lo ha exigido el gobierno de España con respecto a las empresas públicas. Pero sí es cierto que tenemos cerca de 500 trabajadores que evidentemente hay que ayudarles, hay que tomar decisiones con cabeza. Nosotros tampoco podemos generar el Cabildo pobreza en el núcleo de nuestras empresas públicas, pero sí es cierto que hay que tomar ciertas decisiones que hagan sostener la estructura. Medina entiende que los trabajadores tienen que ser conscientes de la situación de turismo cero actual y que se prolongará en los próximos meses. Un autónomo está ingresando cero. A pesar de ello, el gobierno de España le sigue exigiendo las cuotas de autónomo. Por lo tanto, en los centros de arte, cultura y turismo, si tenemos turistas cero y tenemos entradas cero, tenemos que tomar medidas que nos hagan sostener la empresa pública. Y esto es lo que va a hacer este gobierno. Se tomarán determinadas medidas. Ya ayer planteaban algunas por parte no solo de la presidenta, sino algún que otro consejero. Y evidentemente tomaremos decisiones, pero se harán en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que los funcionarios que pertenecen a la empresa pública de los centros no puedan ser aplicados un ERTE y tenemos que entender también, desde el punto de vista legal, la aplicabilidad de un ERTE en una empresa pública. Por otro lado, Jacobo Medina, también responsable del área de obras públicas del Cabildo, señaló que se estaban ejecutando algunas obras, pero reconoció que lo importante es que se puedan licitar las obras pendientes, que el decreto del Estado de Alarma ahora lo impide. La hoja de ruta que tenía marcada este gobierno del Cabildo Insular y ahora tenemos que fijar la mirada, no solo a las personas vulnerables desde el punto de vista económico, sino en materia de obras públicas. Hay que mirar hacia las infraestructuras sociosanitarias, hacia las infraestructuras deportivas. También es primordial vías principales en la isla de Lanzarote, pero sí es cierto que tenemos que cambiar la hoja de ruta porque la situación que se nos avecina es una situación anormal y por lo tanto no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Jacobo Medina reconoció que esta crisis sanitaria y económica sin precedentes obliga a cambiar la hoja de ruta de este grupo de gobierno conformado por el Partido Socialista y el Partido Popular. Es una administración de la EPD.